¡Solo, lejos, tranquilos! ¡Uuuuuh! ¡Ay! Bueno... ¡No, no los ojos! ¡No, no los ojos! ¡Esta gente, chamo! ¡No importa! ¡Mira el público que tenemos! ¡Nosotros! ¡Esta gente nos estaba esperando desde hace rato! ¡Mira, mira! ¿Tú crees? ¡Sí! ¡Más no importa de la playa, miren! ¡Tenemos público! ¡Vamos a tratar la cancioncita! ¿La de siempre contamos? ¿La de siempre? ¡Sí! ¡Ni, ni, ni! ¡Mira! 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 ¡Suscríbete al canal! Nosotros no hubiésemos sido nada sin ustedes, sino con toda la gente que estuvo alrededor desde el comienzo. Algunos siguen hasta hoy. Gracias, totales. Muy buenas, muy buenas. ¿Preparamos la otra? Sí, ya venimos. Ya. Cinco minutos. ¡Ey! ¿Son míos? ¡Ey! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo estás compadre? Bien, bien caballero, ¿aquí? Acabo de invertir en la bolsa de valores Sí, me tocó comprar las acciones de la social spread y de la KTB El spread amaneció hoy a 4.5 por encima del precio de adquiere No, bueno, la línea de café está en 25 dólares Bueno, usted me dice si invertimos Ah, el fondo de esta distribución macroeconómica está por encima de los 15 millones de bolívar Convertibles en 45 mil dólares Bueno, ¿qué me dice? Prefiero invertir en la libra de café Bueno, yo calmo mi computadora, yo voy a ver si... Bueno, voy a tratar de sentarme por aquí a trabajar un poco Y llámame dentro de 5 minutos, yo voy a invertir Tranquilo, ya va Ok Sí, aquí trabajando, pero... Esto me huele mal No, el trabajo todo bien, pero... Por aquí me huele muy mal las cosas Pero bueno, aquí está haciendo todo Sí, lo que pasa es que no me dejan trabajar Llámame dentro de 5 minutos Señor, ¿qué le pasa? A mí, nada ¿Usted está enfermo? No No me deja trabajar tranquilo Señor, usted se podría ir con sus flatulencias a otro lado Hágame el favor Flatulencias ¿Qué comió usted? Bueno, en el desayuno Una arapita con carne mechada Unos huevos revueltos Unas garoticas Con razón lo de sus flatulencias Flatulencias gores Con razón lo de sus atájú Odes Unas garoticas Que con Ca français Durre Acerte Epos Et Todd Aposa ¡Gracias! 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 Bates ¡Gracias! ¿Aló? ¿Sí? Estoy trabajando... ¿Trabajando aquí...? Lo mudo es... No te tengo un momentito, no te preocupes! No, 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 no... ¿No? Bueno, bueno... Chao... Pero qué persona más rara, ¿no?